Hola a todos, en este vídeo vamos a ver como terminamos de recibir una ventana y tapar el hueco sobrante de lo que antiguamente era el tambor de la persiana antigua. Para sujetar la ventana mientras la recibíamos teníamos puesta una mira telescópica, que ya la he quitado. Con una regla que he pañado de pared a pared por encima del tambor he marcado una linea con un lápiz para saber por donde tengo que colocar los ladrillos. Voy tapando este hueco con ladrillos y los voy poniendo con yeso vivo. Con la paleta pico el yeso que esta en la viga para que así cuando yo haga del yeso se me agarra la viga. Para eso primero mojo la pared con un poco de agua. Ahora coloco un canuto de ladrillo y procuro que me vaya a traba con los que ya estan puestos. Segun lo voy poniendo voy avanzando un poco para delante y luego vuelvo para tras y le voy restregando el yeso sobre el trozo que pica en la viga y sobre el ladrillo para que así se agarre y haga todo un cuerpo. Aquí al pasar la llana noto que suena muy a hueco. Le doy un poco a la llana y veo que es que no tiene ni ladrillos a la parte de atrás y una capita muy fina de yeso que se iba a soltar. Entonces preferido de quitarlo. Pero según voy observando aquí este trozo de pared tiene mas fallo de lo que parece. Y lo estoy descubriendo todo lo que veo que esta mal para que no se quede hueco. Lo mojo con agua para ahora cuando yo eche el material nuevo se me agarre bien. Cuando la figura del agujero hace una figura muy rara hay veces que en vez de poner un trozo de ladrillo lo que ponemos es un poco de papel apretado y dejamos un grueso de dos centímetros o tres más o menos para meterle una capa de yeso negro amasado a lo vivo. Y así de esta manera queda con fuerza luego el hueco que se ha tapado. Luego remato ya todos los ladrillos que he puesto con yeso negro amasado a lo vivo. Y una vez que ya tengo todo dado le paso un rascado del yeso para ir quitando el yeso sobrante y quedarlo bien. Con la regla miro que el yeso quedado esté bien. Termino de rematar todo el perímetro de la ventana con yeso. Ahora amaso yeso blanco como ya os he enseñado en otros vídeos que he subido. También deciros que cuando se trabaja en altos hay que tener un buen andamio preparado. Que sea seguro y estable. Es muy importante. Como podéis observar en las imágenes este andamio es muy seguro. Tengo colocado dos borriquetas o dos burras de trabajo y entre una burra y la otra tengo un tablón que es muy seguro. La masa del yeso la dejo reposar. Una vez que ya veo que los polvos se han empapado de agua la inclino todavía más. Y empiezo a gastar el yeso según lo voy necesitando. Al inclinar la gaveta todavía más lo que hace es que todo el agua se me va hacia un punto. Y así la masa aguanta más tiempo sin ponerse duro. Empiezo aplicando una capa fina sobre todo la superficie. Y luego cuando ya he dado la primera mano le doy otra mano o más según veas yo que sea necesario. Hasta que el yeso quede liso y sin arañazos. Cuando termine de dar el yeso blanco limpiaré luego toda la ventana con agua y una esponjita. Gracias por verlo. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!